Tú, porque soy chocero, nací pa' esto, soy chocero, soy el chocero. Hey, damas y caballeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a uno de nuestros podcast. Hoy, en ausencia del chele que le dio... Anda enfermo, le acabó el agua, entonces ni modo, no pude estar acá. Pero hoy tenemos una entrevista muy especial y queremos agradecer, por cierto, que acabamos de cumplir un año el podcast, a toda la marimba que siempre se conecta con nosotros, nos escribe en nuestras redes sociales, el chocero TV, muchas gracias. Y bueno, arrancamos porque hoy vamos máximo. Y hoy quiero presentar a una increíble figura de las redes sociales, artista, creadora de contenido y amante de los caballos. Sí, señor. Y vamos a presentar a la Cogger con más seguidores del mundo, con tan solo 20 años, ¿verdad? Sí. 20 años. Y con ustedes, vamos a ver si me le dan un aplauso, por favor, pero a lo grande, con ustedes, María Pali Bró. Hey, bienvenida a Honduras. Muchas gracias, gracias. Estoy feliz de estar aquí y pues aquí platicando contigo. Felicidades también por el aniversario, ya un año de tu podcast. Ya un año, aquí andamos. Ay, qué chido. Qué chido. ¿Cómo empezaste en esto? ¿Me entra en Instagram? No, 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 empezamos por... Siempre te gustó. Siempre me gustó las redes sociales. Bueno, empecé en televisión, pero aquí andamos. Esto se llama El Chaucero con María Malibra. Porque ella me entra en Instagram. Claro. Encantado de tenerte en Honduras, segunda vez por acá. Sí, es mi segunda vez. De hecho, vinimos hace como dos meses y medio más o menos, tres meses y sí, dijimos a ver cuándo regresamos y pues ya, estamos aquí de regreso súper pronto y felices. De la primera vez que viniste a Honduras, ¿veniste a la capital, aquí a Tegucigalpa o te tocó estar en otro lugar? No, estuvimos en San Pedro y en Comayagua. Sí, no habíamos venido para acá. Ok. Ahora, vamos a hablar de ti, medio que te investigamos en redes sociales. Ok. Empezaste muy joven en todo esto, en la cuestión de las... ¿Cómo se llama? Del rodeo. Del rodeo, que es un deporte bien interesante, no para cualquiera. Es un deporte, no es un deporte para gente que le gustan los tenis. Sí, no, pues no. Sos botas lover. Pero bueno, antes de todo eso que nosotros vemos en tus redes sociales, todo ese carisma, todas esas buenas vibras, todos esos deseos de seguir adelante, de cuidar animales, de tener toda tu granjita de perritos también y toda esa vaina, que vamos a llegar a eso. Claro. ¿Cómo era María Malibran en su niñez? Interrumpimos este podcast, chauceros, porque resulta que ahora el Chelín es eco-friendly porque viene a probar su primer auto híbrido. Hasta despeinado que es, compañero, que es un carro híbrido. Un carro híbrido que es que a Jason no hay güeyes. Sí, porque ese carro venía, no sé, venía apagado o encendido. Igual que usted, Jason. Sí, calladito. Calladito. Pero le pregunto a usted, ¿sabe cómo se carga un carro híbrido? ¿Cómo hay que se carga? Se carga. Bueno, no es de enchufe, no es de bruto. No, ande, ¿cómo así? Sí. Como un carro, un carro híbrido. Por frenador regenerativo, entre más frena, usted más carga la troca. O sea que también es para el medio ambiente. Es, aporta el medio ambiente. Si usted no aporta en su casa, pues aporta el medio ambiente. Uy, mi mamá estaría orgullosa de mí. Sí, porque por lo menos aportarían algo. Sí. Aportar, va, va, metes a la troca. Es hermosura. Esta preciosura. Chelín probando su primer auto híbrido, el H6 de GWM. Observe este interior. Para mi bella y amada esposa que Dios tiene preparada para mí, mire este interior. Opa, a mí peor es nada, nunca se sabe. Pero no de preparado, ¿sabe qué le tenemos preparado a usted? Este vehículo para que lo venga a probar, venga a cotizarlo y se lo lleva a su casa. La nueva H6 híbrida ya está en Honduras, en Premier Motors. Pues siento que para empezar con el rodeo o con ya ser barrilera o hacer una disciplina de esto, pues sí tienes que iniciar como el amor a los animales. O sea, a mí siempre desde chiquita me gustaron mucho los caballos, los perros, digo por mi mamá, como que ella me introdujo a ese mundo. Entonces, pues sí, yo de pequeña de hecho no nacimos como en un rancho o con tanta familia de rancho más que de hecho mi mamá. Entonces, sí, de la ciudad fue como que ella me empezó a llevar y así. O sea, vos sos citadina, sos de ciudad entonces. O sea, naciste en la ciudad y después te mudaste al rancho. Pues sí, digo, una ciudad pequeña igual, Victoria, Tamaulipas, pues es una ciudad pequeña, pero sí, ahí nacimos, ahí pues fue mi infancia y ahí mi mamá me empezó a llevar como a los caballos, o sea, a conocer ese mundo, ¿no? Entonces ya pues me empezó a gustar mucho, me enamoré de los caballos. Desde ahí dije, esto es lo que quiero hacer siempre. Entonces, como que sí, sí me emocioné mucho, me encantó. Y pues desde entonces hasta ahorita ya puros caballos, o sea, sí le seguí. ¿Recordás tu primer contacto con un caballo? O sea, la primera vez que viste un caballo y dijiste, este animal me encanta. Realmente no. Sí me han preguntado eso, pero no me acuerdo de la primera vez que vi un caballo. Me acuerdo de las primeras veces, eso sí, este, mi primer caballo que se llamaba Rayo Veloz. ¿Rayo Veloz? Un poquito Mike McQueen, va, eh, Mike McQueen pero de los caballos, va. Sí, yo le puse el nombre. ¿Por qué Rayo Veloz? Pues no sé, me dijeron, ¿cómo le quieres poner? Y yo, pues, Rayo Veloz, o sea, no sé. ¿Cómo significa que te gusta la velocidad también? Sí, la neta sí, nunca me dio miedo, o sea, desde chiquita, desde los cuatro años, siempre era súper aventada y, no sé, me gustaba, por ejemplo, de repente en las charreadas, porque en ese entonces íbamos a las charreadas, hacían competencias de jineteo de borregos, o sea, borregotes así grandotes y yo me subía a los borregos y me aferraba así, no me caía y ganaba siempre. Ahí como se aferra la quincena, la billetera, yo no. Sí, 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 ándale. Entonces, sí, de que a los ponis también que reparaban, a todo, nunca me dio miedo y de chiquita me caía mucho, de hecho, o sea, sí, me tumbaban los caballos y me caía y me golpeaba y ahí andaba otra vez ahí arriba, entonces, sí, nunca me dio miedo. ¿Agarraste eso como una forma de, encontraste eso tu pasión sin querer queriendo, supongo yo? Sí, 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 justo. Antes de eso, ¿qué quería hacer María María María? Antes de encontrar ese amor por los animales, por las disciplinas, en las que tenés mucha práctica, ¿qué querías hacer? Pues yo creo que no tenía nada en mente, porque tenía cuatro años, yo creo, ni me acuerdo, pero sí, justo como que vi los caballos y encontré lo que me gustaba y ya, pues de ahí ya no me salí, o sea, antes de los caballos, pues no, no sé, como que era X, todo. ¿Cuántos caballos tú, cuántos caballos has tenido? Pues estaba viendo el otro día como de mi historia, de los barriles, he tenido, ¿qué eran siete? Nueve caballos, justo, nueve caballos que han pasado por mi historia de barrilera, o sea, de la disciplina que hago, pero en total, pues sí, ahorita tenemos veinticuatro. ¿Veinticuatro caballos? Sí, pero pues digo, no son como de mi historia tanto, son más del criadero, las yeguas. Pero vos te encariñas con ellas. Claro que en este momento sí están empezando a hacer su historia con nosotros, pero sí, ya está creciendo la familia bastante. ¿El caballo que más te marcó? Y, pues, yo creo que son varios, justo son como tres, yo creo. Tres. Que fue el, la bonita, que es la mamá de la yegua con la que compito ahorita. Ajá. Esa yegua, guau, sí es como, pues no sé, empecé a ganar mucho con ella, me dio mucha confianza. O sea, antes de ella fue El Spirit, así se llamaba. Yo creo que no puede ser de rancho y no tener un caballo de espíritu, fracasar siendo de rancho. Sí, siento que todo el mundo ha tenido un caballo de espíritu. Sí, todo. Justo, todos los niños, de que les encanta ponerlos así. ¿Te marcó esa película? Digo, para que le hagas puesto el nombre. Sí, claro. Sí, claro, sí, sí, era mi, bueno, es mi película favorita, lo puedo decir hasta ahorita. Yo creo que la vuelvo a ver y vuelvo a llorar y... O sea, como que si nunca la habías visto. Ajá, muchos sentimientos siempre. Sí, sí, puedes sacar tres mensajes. Y la diva faltó. La diva, ese otro caballo. Sí, que es pues mi yegua de ahorita. Ah, es la que tenés ahora, la diva. Sí. ¿Cómo ha pasado? ¿Primero se llamaba? ¿La primera se llamaba? ¿El primero? O sea, ¿de los que me mencionaste, el primero? El Spirit, luego, bueno, el muñeco también, pero sí, siento que más Spirit, la bonita y la diva. Bien interesantes los nombres, porque pasaste de ser un espíritu a pasar, a pasar, ¿cómo se llamaba el otro? ¿No lo hiciste? A la bonita y luego la diva. Ajá, a la bonita y la diva. O sea, en vez de un proceso, ¿qué más ya? Si vos pudieras sacar dos mensajes o un mensaje de la película Spirit, ¿qué mensaje serían? Híjole, pues no sé, como ser un buen líder, puede ser. Creo que, la neta sí, pues Spirit siempre fue un buen líder para su manada. Este, no sé, no sé qué más podría ser. ¿A ti qué se te ocurre? La rebeldía, porque yo, para mí, para el tema de que a veces cuando uno sigue un solo camino, o el camino que te imponen, no significa que ese sea el camino correcto. Sí, estoy de acuerdo. Sino que crear su propio destino. Ándale, pues sí, él le dio por otro lado, y al final... Pero de la historia, ¿verdad? Sí. Bueno, luego, me imagino que pasaron los años, empezaste a competir ya a nivel internacional. ¿A qué edad fue tu primera competición internacional? A los 13 años. A los 13. Oye, ¿qué estaba haciendo yo a los 13 años? Yo a los 13 años, yo andaba robándose. Robando. ¿Usted qué decía a los 13 años, Chele? Mimir. Y la recuperación. Mira, a los 13 años internacional. ¿Dónde fue tu primera competición internacional? En China. ¿En China? Sí, bien loco. Oíme, en China. ¿Cómo son los caballos en China? Pues, no, no, son normales, pero estuvo padre, la neta. ¿Qué aprendiste en ese viaje a China? Pues, fue un viaje que fue una experiencia muy loca, porque, pues digo, yo era de las más pequeñas. De hecho, solo había otra niña que tenía mi edad. Pero, pues, es una competencia que llegas y te sortan los caballos. Entonces... Ah, o sea, ¿no vas con un caballo? No, pues no. O sea, tú llegas, te dan un papelito, te toca este caballo. Y fueron tres días de competencia. Los tres días fueron diferentes caballos. Entonces, solo te dan tres minutos para conocerlo antes de competir. Entonces, ya, pues, te subes, lo conoces. Yo lo primero que hacía era, pues, a ver si frena, ¿verdad? O sea, es lo primero. Y si da vuelta, ¿no? Porque, pues, ya, si no da vuelta y si no frena, pues, ¿qué te espera ahí adentro? Si está bien la dirección. Si está bien la dirección. Sí, sí, sí. Ándale, ándale. Es que ese es un buen tip, vaya. Ayer, Marcelo, andábamos en Rancho Sofía, se subió un caballo y no pudo ponerle freno. Casi hay que ver el pico. ¿Qué tip le das a una persona que no conoce el mundo de los caballos, pero le gustan los caballos cuando se sube a un caballo? ¿Qué es lo primero que tenés que analizar de un caballo? Pues, yo creo que eso, o sea, a ver si para bien, si da vuelta, o sea, si está suave de la boca. O también, pues, si nunca has montado, pues, decirle a otra persona, a ver, súbete tú primero para verlo y ya después yo me subo. Porque también a veces, pues, te quieren subir en un caballo que no conoces y, pues, sí es peligroso. O sea, y más si no sabes montar, pues, no sé, te puede dar una sorpresa. ¿Y qué pasa si, va, por ejemplo, en el caballo que te dieron en China, que hubiese pasado si ese caballo no hubiese tenido la dirección bien o no frenara o algo estuviera mal? ¿Qué haces? ¿Qué se hace? Pues, por ejemplo, un caballo cuando no para, cuando no frena, va corriendo así derecho y, pues, lo que buscas es darle la vuelta. O sea, tal vez te tardes mucho, pero, pues, darle la vuelta y ya, pues, poco a poco va a ir frenando el suelo. O sea, pues, no te dan el derecho a cambiar de caballo. Tienes que hacerlo con ese sí o sí. Ah, no, no, sí. Tienes que correr en el que te tocó. Por ejemplo, a mí me tocó que en el caballo, bueno, es que, gracias a Dios, nos fue muy bien y pude hacer el mejor tiempo de toda la competencia con el primer caballo, no, con el segundo caballo que me tocó. Entonces, pues, sí estuvo muy loco que el caballo… Me enseñaron un video antes de que empezara la competencia. Me enseñó un video la chinita que, pues, me lo iba a dar. Entonces, en el video salía el caballo de que reparando y así todo loco, de que en el primer barril, o sea, se paraba y empezaba a reparar y así, como loco. Entonces, yo dije, pues, ¿para qué me lo enseñas? Y ya voy a… estoy a punto de correr en él. Te ponen predispuesta. Sí, sí, sí. Entonces, fue que, nada, pues, me imaginé… Dije, me voy a imaginar que es mi yegua, voy a confiar totalmente en él y a ver qué pasa. Entonces, pues, todo salió bien. Literal, yo le di la confianza al caballo. Luego no puedes usar espuelas, las que van acá, ni fuete ni nada. No le puedes pegar. O sea, a puro rim, baja ahí, a puro pico. Sí, casi, casi. Pues, con las piernas y acá, pero sin pegar nada. O sea, entonces, siento que el caballo también como que se sintió seguro y, pues, sí, confianza totalmente. Oye, yo no sé de caballo, yo he de perritos, no de caballo, y de tortugas, y de peces, pues. Ya. Pero, ¿qué tan cierto es el tema de la conexión con la bestia? Y, pues, yo creo que es todo. O sea, la conexión que tienes con un caballo, pues, es lo más importante para poder llegar, pues, a ganar, en este caso, en una competencia o algo así. O sea, tú llegas con un caballo, pues, bueno, para mí es lo más importante. Primero llegar, conectarme con él, platicar, o sea, es como, para mí es lo más importante. ¿Tenés algún, ya, todo, bueno, en sí, los artistas tenemos, ay, costumbres, no sé cómo se le dice, pero son, pues, digámosle costumbres. Como el proceso que vos haces antes de un, bueno, por ejemplo, yo el proceso que hago antes de un show, hago ciertas cosas. ¿Qué haces con tu caballo o qué platicas con tu caballo antes de un espectáculo o antes de una competencia? Pues, siempre antes de una competencia, obviamente, pues, trato de sí estar tranquila, de relajarme, de, pues, rezar a lo mejor tantito para que todo salga bien. Y, obviamente, sí platico con mis caballos siempre, siempre me dicen, estás loca, pero, pues, para mí es normal platicar con mis perros, mis caballos y todo. Y, pues, sí es como, pues, nada, o sea, nada más les digo como, ay, te quiero mucho, tú sabes cómo hacerlo y a darle. O sea, realmente siempre pienso que pase lo que tenga que pasar y a disfrutarlo. Entonces, siento que eso lo transmites al caballo y, pues, el caballo entra a hacer lo que sabe hacer y a disfrutarlo, como tú. Entonces, sí, cuando te estresas mucho o estás nervioso o así, pues, también transmites al caballo lo mismo. Y es, está bien cañón eso. O sea, que los caballos van y hacen lo mismo que tú estás sintiendo. Ok. Sí. ¿A los cuántos años ganaste tu primer premio internacional? ¿A los 13 años? ¿Esa vez que fuiste a China? Ajá, sí. ¿Qué se siente ganar un premio internacional a los 13 años? ¿Cómo lo hace, cómo lo asimila una niña de 13 años ganar tal prestigioso premio? No, hombre, la verdad estuvo bien loco. O sea, yo no me, no me la creía. Sí, era como, o sea, no sé, como que sentía desde antes de llegar allí, a China y a ese evento gigante. Porque aparte estuvo de locos. Sí, fue como, siento que algo bueno va a pasar, siento que algo bueno, o sea, como que todo el tiempo estuve así. Entonces, ya después de que gané, hice el mejor tiempo, en equipo México quedamos en cuarto con mi otra compañera porque se sumaban los dos tiempos. Pero sí, el mío fue como el solo un tiempo, como el mejor de todos. Entonces, ahí fue donde me dieron el premio, todo esto. Y pues sí, estuvo, pues siento que me dio alas para seguir con todo en esta disciplina. Fue como, órale, o sea, si puedes, entonces síguele, síguele en esto. Y pues ya de ahí sí fue como, pues súper especial ese premio para mí, siempre lo platico. Y esa experiencia, porque estaba muy morrita. ¿Tenés algún stand de premios donde pones como la Champions de los caballos? Sí, ahí en la casa. ¿Cuál es el premio más importante que has ganado en tus disciplinas? Pues yo siento que ese, el de China, porque justo fue mi primer internacional, fue como una locura ganar ahí. Y también ser campeona nacional, porque, digo, tal vez estaba más padre ser campeona internacional, pero pues nacional fue con mi yegua y fue de que en la categoría abierta, como con todas las grandes, buenas competidoras, buenos tiempos. Y fue algo que sí busqué muchos años y hasta después de 11 años lo logré. Entonces sí fue muy especial para mí que lo gané con la diva y pues gané la categoría abierta, la categoría juvenil. ¿En esos premios uno solo gana el reconocimiento o te dan algún monetario en ese tipo de eventos? Sí te dan algo de premio en efectivo o así, pero no es mucho. Realmente es puro amor al arte. O sea, si llegas a una competencia y te ganas algo, pero te gastaste mucho más de lo que ganaste siempre. En México, en Estados Unidos o en Brasil o así, que son países donde está muy fuerte este deporte, pues ahí sí puedes vivir del rodeo. Es de que normalmente uno siempre te preguntan sobre tus éxitos, pero nunca te preguntan sobre aquellas derrotas que vos hubieses querido que hubiesen sido éxitos. ¿Alguna vez tenés en tu lista alguna competencia en la que vos dijiste, esta yo la quería ganar? Sí, claro. Justo yo creo que un año antes de que gané el Nacional, ya estaba en el Nacional y tenía todo para ganar. O sea, ya iba de que era la última en competir y tenía que hacer una carrera limpia. O sea, literalmente nada más no tumbar barril y hacer un buen tiempo, obviamente. Y pues me tiré a matar, o sea, llegué con todo y pues todavía me ganaban los nervios y así. Todavía me acuerdo, me da como coraje. Y sí, tumbé barril. Tumbé el tercero, el último barril. Y sí le bajé al tiempo. O sea, si no lo hubiera tumbado, pues se hubiera ganado. Pero pues el hubiera no existe, así que valió. Y pues de ahí fue como, a ver ya, o sea, concéntrate, métele con todo este año porque el próximo año no lo tenemos que llevar, sí o sí. Entonces creo que esa me acuerdo mucho y también unos años antes, también el Nacional de Federación, también con mi yegua. Igual, tenía todo para ganar. O sea, pero ahí sí tenía que hacer un tiempo de que X, o sea, solo no tumbar barril y ya. Y entré, entré con todo y la yegua pasó lo que nunca había pasado, de que se me abrió así horrible en los tres barriles. Hice un tiempo súper, súper alto. O sea, hice como un 19, no sé qué. Y también, no hombre, me la pasé llorando como tres días. Eso te iba a preguntar, ¿cómo asimilas las derrotas? O sea, ¿cuál es tu proceso? Obviamente, asimilaron un gane es como con tu familia, tu hermano, que aquí lo tenemos presente. Sí, con todos. Tus padres, que todos celebran. Echimichanga, te ucho, chiquile y todo pedo. Pero, ¿cómo tu familia y vos asimilan las derrotas? Pues, yo creo que nunca ha habido como presión de parte de ellos. Entonces, eso ayuda mucho. Porque luego he visto muchos competidores que están presionados por sus papás, por sus hermanos, no sé, lo que sea. Y, pues, ahí sí agradezco que nunca me hayan presionado como cuando no me va bien. Porque, pues, yo qué más quisiera que me fuera bien. Y, pues, claro que entreno y me preparo para que me vaya bien. Pero yo sí, creo que ahorita ya no tanto. Ahorita ya entiendo más cuando no me va bien. O sea, sé que no pasa nada y, pues, sé que va a haber muchas más competencias y que para eso estamos. Pero sí, antes era de que... A llorar. A llorar, o sea, llorar, arruinarle la fiesta a todos. Sí, mal plan. Pero, pues, ahora ya es como que... Para contentarte también, chiquile, va. Sí. Es difícil, va, el tema de querer algo, ansiarlo y saber que tienes la oportunidad y perderlo. Pero, pues, y también otra pregunta que se me viene. Porque, o sea, me imagino que al ser tan alta la adrenalina en el momento en que estás montando tu caballo, en saltar los barriles y todo eso, ¿cómo manejas o cuáles han sido tus pensamientos en el momento que los caballos han tocado o han botado los barriles? ¿Cuando tumbo barril? Ajá. En las veces que han sido más importantes, que fueron las dos que me comentaste. Ajá. Pero, perdón. O sea, como si vos bajas el caballo, tumbas el barril, ¿qué es lo primero que se tiene en la mente? Ah, ok. Pues nada, se siente bien gacho, la verdad. Es como que, chin, yo no esperaba esto. A veces no lo esperas y pasa, simplemente porque, pues, vas muy rápido. O sea, es una velocidad que no puedes controlar. Entonces, sí es como, pues, vas con la idea de no tumbarlo y de la nada nada más lo tumbas. O sea, y es de que, chin, se siente así como un vacío bien feo en el cuerpo. Y ya, pues, terminas la carrera y ya, es todo. O sea, sí, se siente feo en el momento. Pero, pues, luego ya dices, no, pues, ni modo. Así pasa. Hay días que... Noto de ganar. Bien. Y hay días que, ajá. Sí, hace poquito me pasó justo. O sea, llevaba casi todas las competencias ganadas. Y llegué a una. Y como nunca, o sea, tenía años sin tumbar barril con la diva. Y llegué y, pues, bien confiada. Obviamente, pues, tienes que llegar con confianza de que, pues, te va a ir bien, ¿no? Y ya, pues, entré y tumbé el segundo barril. Lo que nunca aparté. De que el segundo siempre es el que haga un poquito más abierto. Y ese día me lo llevé. Pero, pues, pues, sí, así pasa. De repente, por eso ya no me aguito. O sea, ya es de que, ni modo. A ver qué pasa. Y si gano, pues, bueno. Ahora, ¿actualmente vivís de la práctica de esas disciplinas? ¿O ganás más dinero como influencer, como creadora de contenido? No sé cómo. Fíjate que, bueno, este, ¿cómo te encasí? ¿Cómo te autonombra vos? ¿Soy influencer, deportista, creadora de contenido? ¿Cuál es el término correcto en el cual actualmente estás ejerciendo todo lo que haces? Pues, primeramente, yo creo que como deportista. Porque, pues, así empecé mi vida. Entonces, sí, para mí lo más importante es como el deporte. Y lo que hago. Y, pues, es para lo que estoy, pues, trabajando, ¿no? Para una meta que es dentro del rodeo. ¿Tu enfoque es? Es eso. Pero, pues, sí, gano más de redes sociales como influencer. Entonces, también eso me encanta. Y es algo que, pues, ha nacido. Entonces, hay que aprovecharlo. ¿Y en qué momento nació ese precioso nombre? O sea, ¿en qué momento naciste como influencer? Pues, empezamos en la pandemia. Qué raro. Todo el mundo empezó en la pandemia, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, yo creo que sí. Todos estábamos ahí sin tener mucho que hacer. Y, pues, nosotros estábamos en la casa. No teníamos nada que hacer. Y, pues, dijimos, vamos a empezar a hacer videos. Empezamos con los videos. Primero en TikTok. Así como bailes, cosas divertidas con los caballos, con los perros. ¿Con tus hermanos o solo vos? Sí, con mis hermanos, todos ahí. Y, pues, de repente hacía unos yo sola, de repente con ellos. Y luego ya empezamos a hacer videos de YouTube, algunos. Y, pues, nos empezó a ir bien. Como que empezaron a crecer las redes. Y luego ya, pues, sí, empezó más fuerte todo. Entonces ya fue como, pues, ok, hay oportunidad de vivir ahorita de esto. Y, pues, sí, lo disfrutamos. Nos gusta, la verdad. ¿Cuántos hermanos tenés? Dos. Acá andan Carlos y José. ¿Quién es el cantante? Pues, los dos. ¿Los dos? Sí, pues, José trae rolitas ahorita de country. De José Malibran, búsquenlo. Están bien padres sus canciones. ¿Y vos también tenías ese sueño de cantar? Sí, también me gusta mucho, la verdad. ¿Y le entras todavía o es algo que ya lo hiciste, ya lo probaste y lo dejaste? No, no, apenas, pues, estamos en eso. De hecho, sí me gustaría como ese proyecto después. Cuando se pueda darle seguimiento porque sí me gusta mucho. Entonces, creo que podría ser también algo bueno. Pero has participado en las canciones de tus hermanos, ¿verdad? Sí. Sí, los tres. Tenemos una de los tres. Country Boy. Country Boy. Y buena rola. La estábamos chequeando ayer con Marcelo. Es rolón. Sí. Ahí la puse en una toma un droga. No, es que investigando, a veces uno tiene tantos sueños que en el pasar de los años uno va probando un año esta cosa, otro año la otra y uno va viendo qué le va funcionando y si realmente te apasiona. Porque a veces uno dice, ah, quiero ser actor. Pero uno no sabe lo que conlleva ser actor. Uno no sabe lo que conlleva ser artista. Uno no sabe lo que conlleva ser deportista. Sí. Hasta cuando la tenés enfrente. Sí, sí. Entonces, a veces uno va probando las mieles de las farándulas, de las experiencias artísticas. Ahora, con ese tema de la música, ¿cómo te ves musicalmente en cinco años? ¿Algún EP, algún disco, simplemente colaboraciones con tus hermanos, algo más sola? Pues yo creo que sí podría ser con mis hermanos, porque creo que nos complementamos muy bien ahí y también algunas canciones mías también. O sea, como con ellos y otras mías. Sí estaría padre, pero digo, aún no planeamos nada sobre eso y pues es algo que sí me gustaría. Está, pero no está. O sea, está como... Sí, como tú dices también. O sea, si te vas a meter a algo, pues te tienes que meter con todo y va a ser difícil. O sea, es de que otro mundo y pues si ya estoy ahorita en los caballos, pues eso es lo principal. Pero siento que también se podría lo otro, o sea, en algún punto. Y con ese tema de... mencionaste algo de los perritos, te gustan los perros, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos perros tenés? Tenemos 40 perros. ¡Shit! ¡40 perros! ¿Cuántos son tuyos? ¿Los 40? Los 40. O sea, a aquellos no los tocan entonces. No, no te creas. Pues nunca nos hemos puesto a pensar cuántos son de cada quien, pero pues ahí viven todos juntos en la casa. ¿40 perros? Sí. Miren, yo con uno paso paleta, yo con un mini schnauzer. ¿Y tenés alguna raza en específico o te gustan como... aquí se le dice aguacateros. No sé si se le dicen allá igual. ¿Corrientes o qué? Ajá, como mezclas... como rescatados, pues. Como que no son de raza. Solo vinos. No, de los que sean me gustan. La verdad, todos los perros son bonitos y pues son súper agradecidos. Ahora, te tengo una pregunta difícil. A ver. ¿Te sabes los nombres de los 40 perros? Claro. Bueno, empecemos, pues. Vamos a ver si es cierto. Échale. Vaya, vamos. Uno. Ah, sí, los voy a decir. Me van a ayudar mis hermanos porque luego se me olvidan. Ah, es lo que digo, ¿eh? ¿Ah? A ver, vamos a ver hasta cuándo te llega la memoria. Vamos a ver. El primero. Échale. Ok, Jackie. Dos. Pulga. Tres. Darko. Cuatro. Jenny. Cinco. Mora. Seis. Bambina. Siete. Bagheera. Ocho. Pero espérame más despacito porque luego... Este... Goyito. Nueve. Duende. Diez. Lucy. Once. Lucy. ¿Cuál es la... ¿Cuál es la otra tuya? Ah, mí, mí. Mim, doce. Perusi. Tres, el nombre potente. Trece. Este... ¿Quién más? Oliver. Catorce. Pixi. Quince. Quince. Ay, güey. Lila. Diez. Mascas. Dieziete. Pemex. Dieciocho. A ver, estoy partiendo así por partes. Este... Maui. Diecinueve. Es que Darko ya lo dije. Ya viene la confusión de la nube. Mila, mila. Veinte, ¿va? Veinte. Mila. Veinte. Balú. Veintiuno. Y yo. Ayúdenme. Tequila. Veintidós. No, solo me ayudaron con ese. Este... Scooby. Veintitrés. Scooby. Faltan de... Ajá. Exacto. Me faltan desde mi mamá. Se me está yendo. La bruja. La bruja. Ok. Ok, veintitrés. Ya me estoy poniendo nervioso. Veinticuatro. Veinticuatro. La bruja. Billy. Veinticinco. Billy. Ya puse... Faltan los míos, aparte. Ah, bueno. El micrófono, el micrófono. El nuevo, ¿cómo se llamaba? La última. Es que la última... Ah, bueno, nieve. La última. Nieve. Bambina, ya dije, ¿no? Sí. ¿Cuál otro? ¿Me faltan un chorro? Este... Ay, güey. Ya se me borró. Ya más tarde en la noche. Ay, no me acordé. De este, de este, de este. Bueno, quedamos en cuatro. ¿De cuánto se acordó? Veintiséis. Ah, la charra. Veintisiete. Se acordó veintisiete. Oime, qué buena memoria tenemos. No, hombre. Neta que no. O sea, es que... A mí, aunque me pregunten en mi casa, se me olvidan. O sea, si me los pones así enfrente, obviamente... Ya te haces los números. Sí, pero no manches. Ahorita de cuarenta, sí es como que se me va... ¿Cómo se identifica a todos? Sí, sí, sí. Claro, cien por ciento. Ahora, regresemos un poco a tu infancia y leí algo bien interesante sobre vos. Y algunos niños que va de su vida, a lo largo de su vida, tienen amigos imaginarios. Y vos tuviste un amigo imaginario. Fíjate que, no sé si era amigo, pero sí, bien chiquita me salía un conejo. Esto es turbio, esto es turbio, lo que vamos a hablar ahorita. Dame cómo era específicamente, físicamente el conejo. Era un conejo enorme. ¿Era grande? Sí, gigante. ¿Los ojos? Pues, negros, normal. Ajá, pero el aspecto era tierno, satánico, o sea... No, no, no. O sea, era... Bueno, sí, a mí me daba miedo porque estaba muy grande, pero no se veía como tan terrorífico. O sea, pero lo mirabas real, así como... Sí. Sí, como de caricatura, raro, pero... ¿Y hablabas con él? ¿Te hablaba el conejo? No, pero yo estaba... O sea, yo me dormía con mi mamá porque de chiquita como que veía muchas cosas y me asustaba por todo. Y me dormía con mi mamá y así de que bien abrazada y le decía, es que está el conejo. Y mi mamá, ¿cuál conejo, María? ¿Estás loca? No sé qué. Y yo, ahí está. Bien asustada, o sea, era horrible. ¿Pero qué hacía el conejo? O sea... Pues nada, nomás estaba así. ¿Te quedabas viendo ahí? Sí. Un verdadero mudo nunca hablaba. Sí. Un verdadero mudo nunca habla. Buena frase. Sí, y nunca habló, nunca te... ¿A qué edad dejaste de verlo? ¿O qué día lo conoces? No, nada más lo veía de repente y luego ya de la nada ya no lo vi. Pero en esa casa sí, fue la primera casa donde estábamos en Victoria. Y ahí sí veía un chorro de cosas. Luego hablaba con los gatos y así. Estaba bien loca. ¿Era bien doctor Dúlido? No me creen, pero te lo juro. O sea, yo estaba en el patio y platicaba con los gatos de, pues, callejeros. ¿Y los gatos? O sea, ¿le entendías a los gatos? Y ellos también me hablaban casi. ¿Qué? Espérate. Te lo juro. ¿Y tus hermanos, ustedes hablan con animales o no? No puedo decir. No puedo decir. Sí, el código de doctor Dúlido. Sí, bueno, no, hasta ahí. Pero ya fue todo lo que vivía así de chiquita. Oye, o sea, que... no sé cómo llamarlo fue, pero bien interesante. Sí, sí, estaba muy loco, como que siempre con los animalíos. ¿Tu raza favorita de perros? Pastor australiano, como la mía. Ah, ese es tu perro insignia, el que tiene una perrita. Ajá, tiene una perrita que es de esa raza. Ok. ¿Cosas o hábitos que detestás a las personas? ¿Cosas o hábitos? Sí, o hábitos que no te gustan a vos. No sé. ¿Quién sabe? No me gusta la gente hiperactiva o desesperada. Hijo, ya le caí mal. Sí. No, no, no. No, pero sí, como que estemos, por ejemplo, en un restaurante o así, y que alguien esté desesperado por irse y tú estás tranquilo comiendo. Eso me altera la paz. Eso no me gusta. Pero sí, no sabría qué más. Como que... sí, todo bien. Ahora, también vi un tema sobre vos y tus detalles con el maquillaje. ¿A qué edad aprendiste a maquillarte? Yo. Sí. ¿No te gusta mucho el maquillaje, supongo yo? No, fíjate que nunca aprendí a maquillarme bien. O sea, nunca... O sea, si vos decís un día maquillarte... No. Sí, o sea, si me dicen maquillate así como las que se maquillan profesionalmente, pues no sabría cómo. Pero, pues yo creo que empecé a pintar así poquito como a los 13, 14, pero bien equis, como rimel y ya. O sea, sos poca, sos poca de maquillaje. Sí, 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 sí. Hasta la fecha, la verdad, no me gusta. Como que me da flojera. Siento que puedes andar como quieras, entonces, mientras estés a gusto, está bien. ¿Y qué comida le gusta a María Malibra? Mi comida favorita es la pasta. Vos tenés como... sos medio mexicana y medio italiana. Sí, pero no, hombre. O sea... Bueno, sí tenemos nacionalidad italiana, pero nunca hemos ido ni nada ahí. ¿Nunca has ido a Italia? No. No, yo soy mexicana, 100%. Pero sí, me gusta mucho la pasta, el sushi y el mole. El mole. ¿Qué es el mole? ¿Qué es el mole? El mole es una comida típica mexicana. Es muy rico. Es como pollo con el mole Doña María. ¿Ah, mole es como pollo licuado o qué? No, es así, un pollito normal, una pechuga o piernita, lo que sea, con una salsa como café. Y esa es la que... ese es el mole. Y es con arroz. Sí, tiene muchas especies. Ah, tiene muchas especies. Ok, ok, ok. Ajá. Sí, pero esas tres comidas me encantan, la verdad. ¿Cuáles son tus comidas favoritas? Mi comida favorita... yo soy... ahí me gusta... me encantan las sopas. ¿Sí? Yo soy perro para las sopas. Menos la de la... no sé si ustedes conocen la sopa de capirutada. Es como una torta de... de... de masa, ¿eh, vago? Como una albóndiga, pero de masa. Ok. Y la sopa no viene con mucha verdura, con patastito. Yo no sé, yo soy fanático a las sopas. Me gustan mucho las tortas mexicanas y el marisco, ya que yo soy de una isla. Ok. Entonces me acostumbré a... allá los calles son de mar. Ya, claro. Eso yo los calles son de mar. Sí, sí, sí. Allá montas delfines, no montas cabalos. Qué chido. Sí. Entonces me voy más por... me voy más por esa parte de la gastronomía. Aunque soy poco para el Chile, debo decir que yo he visitado México dos veces por la parte de la Riviera Maya, Cancún, y mi lucha contra el Chile es bien complicada. Sí. O sea, ya... No lo aguantas. Ajá, no lo... No, no pica. Te lo zampás y andás ahí con la lengua de esfera después. Claro. Su gastronomía es exquisita, ¿verdad? Sí. La gastronomía mexicana aquí en Honduras, separándolo del fútbol aquí en Honduras, a los mexicanos los queremos bastante, ¿verdad? Y su gastronomía también. Ahora, hablando de fútbol, fíjate, ¿tu papá juega fútbol o jugó fútbol? Sí. Hasta la fecha juega, pero ya está grande. ¿Ya? No, pero sí, fue futbolista profesional allá en México. ¿En qué equipo? Pues, en varios... ¿Cómo se llama tu papá? José Luis Malibran. Saludos, pa. Ahí está. Saludos, pa. Sí. Saludos, pa. Te quiero. No, pues, sí, jugó en varios. En Cruz Azul, en Cruz Azul, en Toros Neza, en Veracruz, en Tiburones Rojos, en Correcaminos. ¿Y tenés todas las camisas de tu papá? ¿En Toluca? Este, no. Carlos tiene algunas. Mi hermano tiene ahí la colección y, pues, mi papá también las tiene. Sí. Las ha enseñado. ¿Deporte que, aparte de las disciplinas que ha practicado, deporte que más te gusta? Aparte del rodeo. Aparte del rodeo. Pues, me gusta mucho el golf. ¿El golf? ¿Y sos buena con el golf? Sí. No, no soy buena, pero estoy aprendiendo. Mis hermanos me están enseñando. También a mi papá le gusta mucho. ¿Y deporte que nunca jugarías? Que nunca jugaría, yo creo que, voleibol. ¿Volibol? Sí. No me gusta. O sea, lo he jugado y, o sea, nunca lo practicaría. Sí. ¿Qué nunca le has dicho a tus fans y te gustaría decirle? ¿Qué nunca les he dicho? Ajá. Pues, siento que siempre les he dicho que gracias por apoyarme, que los amo mucho y que, pues, sin ustedes no serían nada de esto. Pero no sé qué me faltaría decirles. Yo creo que me gustaría conocerlos a todos. Uno por uno. Es chamba, amigo. Y, bueno, pues, a los fans, fans reales sí. A los demás. ¿Cómo le llamas a tu comunidad? Pues, MaliFans. MaliFans. Sí. A todos los MaliFans, ya saben, ahí está. Ella, las quiero conocer. Y esto, ahora, te metiste a este mundo de las redes sociales, creador de contenido. Obviamente, supongo yo que creciste viendo algunos creadores de contenido famosos en México y que hoy por hoy son tus amigos. Ah, sí. ¿O no has tenido ese tipo de colaboraciones con creadores de contenido? Sí, pues, con algunos. Digo, no muchos, pero... ¿A quién nunca pensaste conocer y lo conociste? ¿Quién será? Pues, yo creo que Juan Pazurita. ¿Juan Pazurita? Sí. Ok. Sí. Ahora estamos en la misma agencia de management, de W. Y, pues, sí, está muy loco que pudimos ya estar como en lo mismo. Y, pues, también el Luisito Comunica, Juca, todos ellos son, pues, influencers tops. Y me encantó conocerlos. La neta, pues, desde más chiquita que entré en este mundo de los influencers, pues, me tocó y se me hizo muy fregón. Sí, sí. ¿Es como conocer a tus ídolos? ¿Algún ídolo? Pues, es que no, nunca fui como mucho de redes, de ver videos y eso, pero sí los veía, claro, de chiquita. Entonces, sí fue como, ah, mira qué padre. Qué emoción. Vos tenés una vibra muy similar a la del borrego, que lo tuvimos en El Salvador. Ah, sí. El borrego, otro rollo, ese brother. Un cipotío bien, cipotío le decimos aquí a la gente joven. Es un cipotío bien, bien otro rollo. Un morrillo. Ah, un morrillo le dicen ustedes. Bueno, El Borrego también lo conozco. Sí, lo conocí. ¿Han hecho colaboraciones? O sea, sería que es como, es como que, fuck, es como de Batman y Robin. Necesitamos, necesitamos hacer una, porque sí hemos hablado mucho de hacer una colaboración, pero nada más no hemos podido por viajes, por esto, por lo otro, pero sí, sí queremos hacer algo. Bueno, de verdad, me ha encantado platicar con vos, a menos como que les preguntara algo. Me ha encantado tener esta plática con vos. Bueno, a ver, ¿cómo nació tu nombre? Gazú. Estás muy chiquita para acordarte de los pica piedra. Los pica piedra tenían un set terrestre verde que se llamaba Gazú. Así como me conociste ayer, así era siempre. Donde no me invitaban, llegaba. Y sigo siendo lo mismo. Donde la gente no sabía que iba a llegar, llegaba. Entonces, Gazú era lo mismo. Gazú era ese personaje de los pica piedra que iba y chingaba a Pablo Marble y a Pedro pica piedra y llegaba en el momento menos indicado. Entonces, por eso me quedé con Gazú. Luego, yo inicié, mi disciplina es el beatbox. Yo me dedico a hacer beatbox. Y así entré en este mundo. Y aquí estoy entrevistando ante vos. Ay, qué padre. Han pasado muchos sucesos desde entonces. 14 años. ¿Y si lo haces como profesionalmente lo del beatbox? El beatbox, bueno, no sé si ahora sigo siendo el mejor, pero fui el mejor de Honduras durante muchos años, unos 10 años creo. Felicidades. Felicidades. Y representé a Honduras New York Internacional. Nunca gané como algo súper importante. Solo hice cosas que a satisfacción propia me encantaron. Claro. ¿Me entiendes? O sea, a veces yo nunca buscaba como el premio de algo, sino simplemente llegar ahí y como hondureño estar ahí. Claro. Que eso es lo que a veces uno desea, ¿me entiendes? Representar a tu país, ganes o no. Sí, sí, sí. Pues hacer lo que te gusta. Y pues fuiste el mejor por eso, ¿no? Porque lo disfrutabas. Porque, ajá, exacto. Porque yo nunca esperé vivir de ser beatbox. Ándale. Ahora, quizás ahora vivo de otra cosa, pero nunca gané un lempira. Aquí se le dice lempira. ¿Tenés lempiras? Le vamos a regalar un lempira a ella. ¿Tenés un lempira ahí? Le vamos a regalar un lempira a ella. Aquí, vamos a ver. Un lempira es nuestro indígena. Dice la historia que el lempira batalló contra los colonizadores, que son los españoles. Entonces, por eso es nuestro primer héroe, es el héroe nacional de Honduras. Le vamos a dejar un lempira aquí para que vean. Muchas gracias. Ahí está, de recuerdo. Ahí después, no vale nada, todavía mi firma. Pero cuando va a ganar, no me lo firmo. Nada de una vez. Entonces, está padre. Ajá, entonces, por eso. ¿Cuánto es en pesos mexicanos? Creo que medio peso, creo, 50 centavos. Punto 75. Sí, no estamos muy alejados. Pero está padre que es en billete, porque allá sí sería como en monedas. Ajá, allá las monedas. Qué dolor de chota las monedas. Andar en México, uno parece que anda con Navidad. Sí, sí, sí. Con las monedas, muchas monedas. No nos acostumbramos a las monedas. Aquí no usamos monedas. Ya. Aquí andan monedas ustedes. Nadie andan. Las monedas se dejaron de usar hace mucho tiempo. ¿Ah? De dólar, sí. De dólar, sí, se echele. Allá como a mí nos pasó en El Salvador, que es dolarizado. Me pasó en Europa y en México que como que de un peso o de un dólar a diez son monedas. Entonces, como es mucha moneda. Sí, sí, sí. Es bien complicado. Bueno, antes de despedirnos, ¿qué sabías de Honduras antes de venir a Honduras? Pues me habían dicho que la gente era muy amable, muy linda, que nada que ver con otros países que hemos ido. Y pues sí, la verdad que sí, lo comprobé. La neta, muy linda la gente. Y pues también que los paisajes eran muy lindos. No hemos conocido como tanto los paisajes. ¿Te gusta la playa? Sí. ¿Tienes guía robatán, amigo? Exacto. Me han dicho mucho que está muy padre ahí. Entonces, sí, hace falta ir a la playita. Y pues tal vez el próximo viaje, porque sí queremos regresar otra vez. Siempre vamos a decir lo mismo. Me avisan con tiempo y yo les coordino el viaje a robatán. Sí, sí queremos ir para allá. La verdad, nos han contado mucho, hemos visto fotos. Está hermoso. Así que, pues sí, eso fue lo que nos dijeron de acá. Bueno, esta es promesa, ¿ah? O sea, tómame la palabra. Cuando quieran volver a venir, avísenme. Y yo les consigo el hotel, todo el business allá en Robatán, para que la pasen bien. Para que vean que aquí en Honduras atendemos bien a nuestros invitados. Sí, ya nos dimos cuenta. La verdad, muchas gracias. No, a la orden. Y bueno, señores, terminamos este podcast. Quiero agradecer públicamente al hermano, muy top, buena onda al brother. Al otro hermano, buena onda, rock. Ustedes tienen pinta de que son skaters y rock espectáculos, hacen control. También a la manager, al equipo de trabajo, al de seguridad, muy bien. Se han portado súper genial conmigo. Bien accesibles por la entrevista y obviamente principalmente a vos por tomarte tu tiempo, que sé que estás cansada. Andas haciendo una serie de eventos acá y demostraciones. Sí. Y no es fácil, pues yo sé que estar en otro país no es fácil. No, pues también es parte de entonces hacer amigos, conectarnos más con la gente. Y pues también muchas gracias a ti, a tu equipo y pues a mis hermanos que me andan acompañando siempre. Pues muchas gracias por todo. A huevos. Chiquis, esto fue todo por hoy. Yo soy Gazú y esto fue El Show Cero. Hasta la próxima. Y, hey, ¿en qué ciudad de México es? Ahorita vivimos en un pueblo cerca de Guadalajara. Bueno, un día de estos voy a ir a visitar México y espero verlos por allá. Claro que sí, cuando quieras, ahí tienes tu casa, ya sabes. A huevo, vi el rock, vi el country. Hey, después voy con los hermanos. Ya dijo. Cuídense pues. Chao, hasta la próxima. Chao.